Vamos directamente a escuchar a esta hora a Samuel Moncada, él es el representante de Venezuela, se pronuncia en el Consejo de Seguridad, lo escuchamos. Constitucional del presidente Nicolás Maduro, quien está en pleno ejercicio de sus facultades legales y garantiza la protección del territorio y del pueblo venezolano con el control efectivo del país. Entonces, repetimos, no hay ningún tipo de violencia dentro de Venezuela, si existen amenazas contra la paz, estas vienen del exterior. En relación con el proyecto presentado por los Estados Unidos por el gobierno del presidente Trump, denunciamos, primero, que se falsifique el contenido de las resoluciones mencionadas en ese proyecto de la Organización de Estados Americanos. Pues la propia carta de esa organización regional establece que los Estados no tienen autoridad para determinar la legitimidad de los procesos electorales de otro país. Esa autoridad no existe. Y si un grupo de países decidió desconocer los resultados electorales, lo hizo en su capacidad nacional, lo cual no tiene efecto alguno en ese foro regional. Se trata de una acción fallida, de agresión política, pues hoy nuestro país ejerce plenamente todos sus derechos dentro de la Organización de Estados Americanos. Por tanto, no es cierto que hemos sido sancionados o desconocidos por la Organización de Estados Americanos. Es falso. Y lo citan como un ejemplo dentro de esa resolución. También rechazamos que se siga usando a nuestra Constitución para intentar justificar una intervención colonial, apoyando a una entidad ficticia que no existe en nuestra ley fundamental. Un gobierno autoproclamado es una dictadura sin base legal en Venezuela. Incluso sus voceros ya abandonaron toda intención de llamar a elecciones y pretenden actuar por años sin consultar al pueblo. A ellos solo le basta el apoyo del presidente Trump. Los países europeos que acompañan al gobierno del presidente Trump en esta aventura lo hacen a pesar de que sus expertos legales de sus propios parlamentos les advierten que la injerencia en nuestros asuntos internos, así como sus acciones coercitivas y legales, constituyen actos hostiles contra nuestra nación. La comunidad internacional no puede entender cómo el Consejo de Seguridad permite la violación deliberada de la Carta Fundamental de la ONU por parte de miembros que tienen como obligación hacerla cumplir. Señor Presidente, denunciamos que no se haya hecho mención a los actos violentos que ocurrieron el pasado fin de semana desde territorio colombiano hacia territorio venezolano. Esto fue un incidente internacional y no uno nacional. Se trata como incidente internacional de un asunto que es responsabilidad de este Consejo de Seguridad, pero se ha sido ignorado deliberadamente. El gobierno de Colombia hasta hoy no ha presentado los protocolos y las fotografías que amenazó hace varios días y van a probar que se trataba de una operación humanitaria y no de una agresión. Todavía estamos esperando las supuestas pruebas. No hay ley internacional, señor Presidente, que permita a un gobierno cualquiera que se presente en la frontera de otro país intentando forzar en ese territorio extranjero el ingreso de una carga desconocida con unos protocolos desconocidos. Tres días después del ataque todavía permanecen en esos puentes grupos de enmascarados protegidos por el gobierno de Colombia lanzando bombas incendiarias desde territorio colombiano a las fuerzas del orden público en Venezuela. Y todavía no hemos visto una sola mención y menos todavía una condena a estas agresiones. Queremos que el mundo sepa que cuando expresan algunos países acá preocupación por la situación humanitaria de Venezuela nunca se refieren a las causas del problema. Es ilegal que se cometan actos de guerra económica contra nuestro país, violando los derechos humanos de nuestro pueblo, usándolo como rehenes en una política de crueldad calculada, en total violación de la Carta de las Naciones Unidas, y que al mismo tiempo, después de esa política de crueldad calculada, se oculte la responsabilidad de los principales agentes del crimen, quienes son, los vamos a nombrar acá, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno del Reino Unido. Denunciamos, igualmente, que esas dos potencias coloniales, una todavía muy fuerte y otra en decadencia, perpetraron en una semana, hace apenas dos semanas, en una semana, el robo más grande en nuestra historia. Más de 30 mil millones de dólares se robaron al pueblo venezolano y quieren hacer invisible ese despojo de proporciones históricas. Si tienen real interés por la situación humanitaria y por el bienestar del pueblo venezolano, lo primero que deben hacer es devolver lo que se robaron. Los Estados Unidos y el Reino Unido cometen una acción de rapiña y pillaje que no puede ser ocultada con un manto de humanitarismo. Es el mismo saqueo colonialista de hace dos siglos, pero ahora disfrazada con una ideología racista, mesiánica, que se autoproclama como salvadora de los países del tercer mundo. Señor Presidente, nosotros no necesitamos esos salvadores. Nosotros no necesitamos esos salvadores guiados por la codicia que terminan destruyendo toda la nación donde se acercan. Nosotros no necesitamos esos salvadores. En este momento están ejecutando una masiva operación de extorsión contra todos aquellos países que están comerciando legalmente con Venezuela. Los Estados Unidos y Europa no son un gobierno mundial sobre el comercio en el resto del mundo y sus actos ilegales son la primera causa de sufrimiento de nuestro pueblo. Este Consejo de Seguridad debe velar por el cumplimiento del derecho internacional frente al uso de las instituciones económicas internacionales como arma de destrucción masiva y por parte de los Estados Unidos y el Reino Unido. Las guerras modernas, señor Presidente, ya no se hacen solo con bombas, también se hacen con bancos. Están usando bancos para destruir a nuestro pueblo. Señor Presidente, si la primera función de este órgano es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el mundo no puede entender por qué el gobierno del Presidente Trump se niega a aprobar una resolución que prohíba el uso y la amenaza del uso de la fuerza en el caso venezolano. ¿Saben por qué no lo hacen? Porque el Presidente Trump sigue amenazando públicamente al pueblo venezolano con la opción militar. Es inmoral, es irresponsable extorsionar a todo un pueblo en total violación del derecho internacional y de la Carta Fundamental de las Naciones Unidas. Ayer, el Presidente de Costa Rica señaló que no se unió al comunicado emitido por el grupo de países que se reunieron el pasado lunes en Bogotá para discutir la situación venezolana porque abiertamente en esa reunión se trató el tema del uso de la fuerza militar contra Venezuela. Y tanto Costa Rica como otros países de la región se niegan a apoyar la violencia de Estados Unidos y sus aliados contra nuestro pueblo. Queremos denunciar, muy importante denuncia, señor Presidente, queremos denunciar que hay una permanente amenaza militar contra Venezuela. Por esa razón el Reino Unido tenía un barco de guerra el pasado sábado a menos de 80 kilómetros de nuestras costas y todavía hoy no ha podido justificar su presencia. Por esa misma razón los Estados Unidos hicieron alarde de movimiento de tropas en territorio colombiano cerca de nuestra frontera al mismo tiempo que amenazaban de muerte a nuestro jefe de Estado. Denunciamos igualmente que voceros del gobierno del Presidente Trump están en este momento fabricando una narrativa de una cantidad absurda de supuestos desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Todo con el objeto de conjustificar la conformación de un supuesto ejército de liberación de Venezuela en territorio colombiano. Todo con la intención de infiltrarse en nuestro país y destruir la paz de nuestra nación. Los organizadores de este grupo armado criminal hacen alarde público en los medios de comunicación de Colombia con total impunidad. Son datos públicos. No estamos hablando que tenemos información secreta. Vamos a pasarle toda la información. Ya no se trata del uso público de la Fuerza Militar sino de su uso clandestino en una guerra con mercenarios pagados del mismo modo que se ejecutó en Nicaragua en la cruel guerra de los Contras. Cruelmente, señor Presidente, el encargado por parte de Estados Unidos que estuvo de esa operación de los Contras en Nicaragua fue el señor Elliot Abrams que está aquí presente. Es el mismo que hoy es responsable de la operación contra Venezuela. Es el mismo que usó aviones cargados con armas disfrazados de ayuda humanitaria para estimular la muerte y la destrucción en Nicaragua. Y él quiere que nosotros creamos que está muy interesado en enviar ayuda humanitaria a Venezuela con enmascarados lanzando cocteles Molotov. Señor Presidente, para terminar, exigimos de este Consejo de Seguridad un claro pronunciamiento condenando y prohibiendo el uso de la fuerza militar en todas sus formas y maneras en contra de Venezuela. Porque ya es público que los Estados Unidos están en este momento intentando armar una guerra indirecta y mercenaria con grupos irregulares armados que le permitirá aparecer del mismo modo perverso usado en la operación colonial humanitaria como los supuestos salvadores de nuestra Nación. En síntesis, venimos a pedir lo que demandaría cualquier Nación o miembro responsable de las Naciones Unidas. Venimos a pedir la defensa de los principios de nuestra Carta Fundacional como son el respeto a la soberanía, el respeto a la independencia política, el respeto a la integridad territorial, la no intervención en los asuntos internos, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho a la igualdad jurídica de los Estados, pero sobre todo, señor Presidente, venimos a pedirle a este Consejo nuestro derecho a la paz. Muchas gracias. De las gracias. Así lo estamos viendo. Samuel Moncada, embajador de Venezuela ante el Consejo de Seguridad, se ha pronunciado allí desde la sede de Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, donde ha estado dando a conocer el parecer de Venezuela y también las diferentes razones que tiene el país. Incluso ha dicho, venimos solo a exigir varios de los principios de la Carta de Naciones Unidas. Inventaron una operación que se llama Falsa Bandera en términos diplomáticos, que significa que quieren hacer aparecer a un país como agresor cuando los agresores son los que cometieron la operación en realidad. Esto ha pasado muchas veces en la historia y en Venezuela quisieron hacerla. Nosotros creo que probamos quiénes fueron los agresores contra Venezuela y además probamos que ahí el interés real es en crear un conflicto que lleve a amenazar la paz de la República. En toda esta discusión, el masivo robo que se cometió contra el pueblo venezolano por más de 30 mil millones de dólares y ahora los que se robaron ese dinero quieren aparecer como salvadores. Voy a decirlo en inglés porque es importante ver que hay algunas personas alrededor de aquí. Para nosotros hoy es un día muy importante porque vinimos al Consejo de Seguridad para decirle al mundo que ha habido una enorme plundería contra el venezolano. Y esta plundería ha sido escondido por los mismos actores que se presentan como salvadores de Venezuela. Es ridículo que algunos países vienen aquí y hablan sobre su preocupación por los venezolanos y que al mismo tiempo, simultáneamente, están prohibiendo, pillando y arrastrando nuestras reservas y acciones de bancos alrededor del mundo. Es ridículo, por ejemplo, que el Banco de Inglaterra, que tomó 1,2 millones de dólares de oro de nosotros con no explicación, ahora dicen que son organizaciones independientes. Cuando nos han escrito diciendo que están cumpliendo con las sanciones de los Estados Unidos, las sanciones de los Estados Unidos de América. Significa que el Banco de Inglaterra no es una organización independiente, es básicamente una extensión del poder de los Estados Unidos. Es una extensión del poder de los americanos del mundo. Significa que la sanidad de los contratos, que las personas creen que las instituciones como el Banco de Inglaterra, que es lo que se llaman independencia, es una ilusión de independencia. El Banco de Inglaterra no es independencia en todo. Están prohibiendo nuestros objetivos. Pero más que eso, los representantes del gobierno británico vienen aquí y dicen, no, no, no tenemos nada que ver con el Banco de Inglaterra y estamos preocupados por el bienestar del pueblo venezolano. ¿Puedes creer eso? Realmente, están weaponizando los bancos contra nuestros pueblos. Están weaponizando la humanidad con una ideología, una ideología messianica, una ideología racista, de que ellos mismos pensan que pueden salvar nuestros pueblos, pero, además de eso, vienen con el peligro de uso de fuerza. Es abierto y bueno conocido que el presidente Trump ha dicho que tiene todas las opciones en la mesa, lo que significa el uso de fuerza militar. Y también es bueno conocido que el presidente Marco Rubio, el presidente político de esta operación, ha tratado la vida del presidente Maduro, actiando como un gángster. y está abierto y publicado ahora, por lo que venimos a denunciar esto hoy, que desde el territorio colombiano, están abiertamente diciendo, puedo darles los detalles y los videos y todas las publicaciones, las publicaciones, las publicaciones, las publicaciones, las publicaciones, que están armando lo que se llaman la armada de la liberación de Venezuela para penetrarse en el territorio venezolano con supuestamente deserteres. Están diciendo que ahora hay miles de venezolanos deserteres, y eso es absolutamente no es verdad. Están inflando esas figuras porque están fabricando su propia contra-armía, exactamente lo mismo como lo hicieron en Nicaragua durante los años 80. Esto es una denunciación muy seriosa y grave. Así que quiero que, por favor, se despegue a considerar, no es mi palabra, es revisar por ti mismo. Están planeando una operación clandestina contra Venezuela ahora mismo, y al mismo tiempo que estamos hablando de esfuerzos humanitarios y al mismo tiempo que están en el dinero. Esto es algo realmente de verdad. PAMELA FAO desde CBS News. ¿Qué plana el gobierno Maduro para hacer cuando Juan Guaidó regresa a Venezuela? Y a cómo explicas la falta de apoyo por la russía de acuerdo en la apoyo de Venezuela? Gracias, La segunda parte es fácil. La falta de apoyo para el draft de la russía es de la actualidad de la arquitectura de la Consejería de Seguridad. Los países europeos se juntan en un framework colonial, trabajando, junto con los Estados Unidos, Alemania, Francia, Bélgica, Polonia y el Reino Unido, junto con los Estados Unidos tienen una mayor mayoría circunstancial. No es la mayor mayoría. No es la permanencia de la Consejería de Seguridad. Hace dos años la votación hubo sido diferente. En el futuro no sabemos, pero ahora tienen el poder para hacer eso. Así que mi punto es que no piensen que representan la comunidad internacional, pero representan la Consejería de Seguridad en este momento. La comunidad internacional, por ejemplo, no es una coalición que está preparando por los Estados Unidos que está pretendo sustituir la actual comunidad internacional, que son 193 países, en el General Assembly, aquí en la Unión de las Naciones, y no 15 países que piensan que pueden rule el mundo porque son poderos para eso. Juan Guaidó, es importante para ustedes saber que hay instituciones en Venezuela que están trabajando además de la presidencia, y tenemos la Consejería Suprema, y la Consejería Suprema está lidiando con esta cuestión y van a anunciar su decisión en el tiempo. No puedo hablar por ellos. A esta hora hacemos un enlace con nuestra corresponsal Karina Cartagena para ampliar los detalles de la reunión en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Karina, te escuchamos. Adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Terminó hace pocos minutos esta reunión en el Consejo de Seguridad en la cual se mostró dos textos, dos proyectos de resolución con dos objetivos diferentes. La primera resolución presentada por los Estados Unidos en su ofensiva contra Venezuela, acá en las Naciones Unidas, y que llama a presionar para entrar la ayuda humanitaria extranjera y realizar elecciones anticipadas. Este proyecto de resolución fue rechazado, se obtuvieron nueve votos a favor, tres abstenciones y tres en contra, y no fue aprobada contra Rusia, pero también que el Consejo de Seguridad usó su poder de veto. El segundo proyecto de resolución fue presentado por Rusia, el cual pide respaldar la soberanía de Venezuela, de boga por una salida política inércada en el marco del mecanismo de multivideo. Antes de la votación del proyecto de resolución de los Estados Unidos, el asesor de Rusia ante las Naciones Unidas pidió la palabra y dijo al Consejo de Seguridad... Interrumpimos a Karina Cartagena para escuchar nuevamente al embajador Samuel Moncada. Adelante. ¿Por corrupción? ¿Usted sabe dónde está ahora? No sé dónde está ahora, pero yo espero que llegue a la justicia, porque creo que cualquier persona que roba de su país tiene que enfrentar la justicia. La corrupción es la corrupción sin apellido. El presidente del Parlamento Europeo estaba en una reunión con el secretario general Guterres, y él dijo que Venezuela tiene que renunciar, tiene que salir, es el presidente... Entonces, ¿cuál es...? Espero que me pueda escuchar. Mi mensaje es, ¿qué tiene que ver con Venezuela el presidente de la Unión Europea? El poder en Venezuela tiene que ver con la soberanía venezolana y el pueblo venezolano. Esa es una actuación colonialista. Quieren recolonizar América Latina. Dicen también que van atrás de Nicaragua, Bolivia, Surinam. ¿Qué tiene que ver ese hombre con nuestra Constitución, con nuestra legitimidad? La legitimidad de nuestro gobierno tiene que ver con... Es dado por el pueblo de Venezuela. Y él no entiende eso. Puede gobernar en Italia, en Europa, pero no en Venezuela, por favor. ¿Usted podría decir cuándo ustedes van a liberar los cinco norteamericanos? Hay muchos norteamericanos detenidos en nuestro país, por muchas razones. ¿Dame los nombres? ¿Dame los nombres? ¿Puedes garantizar que están en el propio Nicaragua? No sé exactamente cuáles son. Esa es una pregunta difícil. No puedo garantizar que las instituciones venezolanas garantizan el bienestar de todos los presos, no solamente norteamericanos, no solamente italianos, pero todos los presos, estoy seguro que los representantes consulares de Estados Unidos tienen el derecho de visitar a la gente como han hecho en el pasado. No soy yo ni Maduro, hay instituciones en Venezuela que trabajan en esto, porque tenemos instituciones que protegen a los... Era la rueda de prensa ofrecida por el embajador y representante de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, donde rechazaba el doble discurso de Estados Unidos sobre la supuesta ayuda humanitaria a Venezuela. La volvemos a escuchar. A ver, a Presidente Maduro, esto fue un show. Creo que a veces cometemos un autogol. Pensamos que el periodista estaba en buena fe y iba a hacer una entrevista, pero en medio de la entrevista, él empezó a insultar, se tornó agresivo, comenzó a llamar a Presidente Maduro asesino, tirano. Entonces, sin un mínimo de respeto y cortesía, lo hizo de propósito, insultó a Presidente Maduro porque él quería ser expulso, como ha hecho en otros casos. Pero nunca fue detenido. Y cuando llegó a Miami, que tuve el apoyo del vicepresidente Mike Pence y al senador Marco Rubio, significando que estaba en un juego tratando de... Es cuando los periodistas tratan de convertirse a sí mismos en la noticia, es muy malo. En este episodio, para mí, parece que el Presidente Trump, los jornalistas, los jornalistas, y Maduro, los jornalistas, no se ven iguales. No, no se ven iguales a los jornalistas, el hombre está seguro de vuelta a casa. Lo que hicimos fue, bueno, lo que hicimos fue, 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 lo que hicimos. Estar en el medio y, por favor, salen y vuelven a su país. Porque vinieron a provocar un incidente y no para hacer una entrevista, nada más importante de eso. Esto no lo sé, no sé si se confiscó su equipo. Sus equipos fueron devueltos, tienen ese equipo con ellos. No estamos en el negocio de robar cámaras de periodistas. Palabras del embajador y representante de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, en rechazo al doble discurso de Estados Unidos sobre la supuesta ayuda humanitaria a Venezuela.